Bueno gente, creo, 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 creo que ya estamos en vivo, vamos a ver había unas cuantas gente esperándonos en los comentarios había mucha gente también que me preguntó por qué no fui el otro día con Ebro y con Eduardo en una directa hubo mucha gente que me preguntó les dije que fue malísima, malísima mía, fue error por completo mío y por eso no pude estar, les dije a ellos les voy a pedir disculpas públicas y además de eso les dije que los iba a invitar a mi canal así que aquí estamos hoy aquí estamos metidos hoy para hablar Ebro y Vikingo, creo que ustedes dos no los voy a tener que presentar, pero de todos modos preséntense, preséntense ustedes primero y después seguimos Majestad, hable usted Majestad No, tú estás arriba Ebro, ¿cómo es? Tú estás arriba Bueno señores Rapidito para empezar a hablar de ustedes que quieren, primero Oscar, gracias, gracias, yo digo que Oscar es como el primer bate, el hombre prueba en la nave deportiva de los deportes de combate Encuera era Tavares, Enriquito Díaz Enriquito Díaz Wilfredo Sánchez, primer bate metiendo sus hilitos nada, es un honor estar contigo aquí en este canal que sin duda fue un pionero y ha abierto muchos caminos para mucha gente que después ha seguido por este sendero gracias Oscar por la invitación A ti Ebro Dale Tú me lo dices Ebro y de vez en cuando a Oscar esa palabra pionero a lo mejor le da temblete y le dan ganas Pioneer Vamos a decir Pioneer Pioneer, algo así Oye, un abrazo Oscar Green Fista a Ebro y gracias de verdad por estar aquí para hablar de de deportes de combate de UFC y contento contento, muy contento de que nos hayas invitado Yo a Piquingo oí la foto que tiene detrás y yo dije no, no, ya fíjate de eso Mira Este tipo no hay de otra Mira, míralo aquí Esta es oficial de verdad de la tienda de Real Madrid que ahí fuimos con Ebro ¿Qué? ¿Cuándo fue? Antes de la pandemia la última Antes de la pandemia 2000 no 2020 no pero un clásico ya no es Real Madrid para allá fuimos No, qué rico qué rico yo tengo que hacer eso algún día yo tengo que hacer eso algún día Yo tengo que hacer eso eso debe ser lindo Bueno, vamos a entrar vamos a entrar en la caliente Primero una pregunta que les quería hacer porque hoy Eduardo hoy vamos a estar hablando de bolseo también por la pelea que que viene DJ Paul contra Silva que creo que es una pelea bastante interesante pero primero hay una pregunta que le quería hacer a Ebro y después continuamos que esta lo dije incluso en un video creo que lo subió hoy o ayer que se le iba a preguntar Está el chisme que para mí sigue siendo un rumor no nada más que eso de que Chimaev se va a enfrentar a Colby Govington que es una pelea súper interesante que creo que todo el mundo quiere ver pero Ebro tú que estás arriba del juicio y todo esto de Masvidal y Colby Govington ¿cuánta realidad hay en que esto puede pasar? o sea ¿cuánta realidad hay en que Colby puede pelear? porque yo tengo la duda de que Colby puede pelear en el medio del juicio cuando él está alegando tener daño no, no, no a ver vamos a hacer una cosa primero Oscar no es un chisme es a ver cuando el propio presidente te dice queremos hacer esta pelea esta es la pelea y fíjate desde el punto de vista deportivo tiene todo sentido desde el punto de vista mediático tiene todo sentido y desde el punto de vista del evento más que más ubícate en esto Oscar de pronto tú tienes a Camaro Gozman defendiendo tratando de recuperar la faja que perdió contra León y como coestelar tienes a Chimaef y Colby Covington precediendo a estos dos monstruos aparte si lo metes en Inglaterra y le sumas a Patti Pimpler o a Molly y ese tipo de cosas o sea te puede salir un evento yo creo que es la pelea que realmente la quieren porque recuerda una cosa cuando Chimaef le gana a Gilbert Plunk que bueno estaba conmigo esa noche en Jacksonville lo primero que dijo Dana White es que la pelea que viene es Colby con Chimaef y recuerdo que lo dijo que lo querían hacer en una cartelera de ABC hay que recordar que ABC es la casa matriz de ESPN y ellos tenían la idea de poner a Chimaef y Colby en una cartelera prime time de ABC televisión abierta para todos los Estados Unidos pero vino después el gran problema de Covington y más Vidal ese juicio está previsto para mediados de diciembre me están diciendo por acá que a lo mejor no llegan a juicio que hay un arreglo antes de juicio tú sabes que eso funciona así básicamente lo que Colby quiere es quitarle hasta el último peso a Mavidal pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa Mavidal tiene un gran equipo legal pero no el rumor Oscar no el rumor a lo mejor no se da a lo mejor no se da yo recuerdo yo hablé recientemente con Gilbert Bones el día del salón de la fama que igual también estaba conmigo ahí y Gilbert me dijo oye Colby no va a pelear con Chimaef pero pero Duriño me lo dice como que este tipo es tan cobarde que no va a pelear con Chimaef al final si Colby no pelea con Chimaef le van a hacer lo que hace la UFC con mucha gente le pasan por encima y lo ponen en la congeladora en algún momento Colby va a tener que pelear a no ser que Colby le gane 5 millones en una demanda y bueno a lo mejor dice ya no problemas nunca ya tengo dinero que yo quería pero lo que quiero dejar en claro esto es que no es un rumor Oscar es un deseo real de la empresa que se dé o no se dé ya veremos ahora yo estaría preocupado por el tema del peso porque ahora que Oscar lo habló recordando problemas de peso tan graves fueron 7 libras y media no y el anterior pesaje de momento exacto recordaba así ahora que Oscar hizo la pregunta Gastelum Kelvin Gastelum pasando mucho trabajo primero en 170 después en 185 él es chiquitico pero es gordito es culo así el mismo el mismo el mismo Oliveira no y hace muchos años Anthony Davis creo que fue una pelea con Vito Besson en Brasil que no dio el peso se pasó como por 10 libras en 12.05 y estuvo fuera del UFC el rumor que hay esto ha sido un rumor y esto me lo dijo una persona es que Oliveira hizo un recorte de peso horrible 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 que dio el peso sobre la obra muy mal y recuerda lo que dijo Volkanovsky que dice que lo llamaron por la noche y le dijeron oye atento que puede haber problema aquí y él dijo yo sé quién lo ve yo no voy a decir quién fue pero yo sé quién fue que tuvo problemas en el recorte de peso y todos sabemos qué fue lo que pasó ahora Eduardo y Oscar lo que sí queda claro es que lo que dijo en Hawaii es que le están dando una última oportunidad a Chimaef en la 170 una última oportunidad porque la empresa no quiere otro fiasco más allá de que no lo vivimos pero es que con Chimaef han habido ya son varios porque Chimaef da el peso aguantado de la toalla no sé si lo recuerdas pero él da el peso aguantado de la toalla y la segunda lo pierde por 7 libros ¿sabes por qué lo perdonan? ¿sabes por qué lo perdonan? porque esto también me lo dijeron a mí cuando yo recuerda que él perdió 170 185 y la predilección de él era el peso mediano 185 y Diana White le dijo no, no, no consélate primero 170 y después veremos qué es lo que pasa entonces él de alguna forma ha seguido lo que la compañía le pidió pero al final es que hace cuenta que a lo mejor lo que quiere la compañía no es la realidad lo que pasa es que yo creo también que en 185 hay que probarlo contra los bicharracos que hay en 185 o sea hay tipos duros en grappling en 185 aunque ya lo hemos visto por ejemplo en 185 lo que le puede hacer en lucha algunos 185 que como Hermanson que es duro en el piso pero que los arandió los arandió a mí me llamó la atención Ebro creo que no sé si Ebro se acuerda Oscar cuando llegamos a Jacksonville en la pelea del Condurinho que llegó a la conferencia de prensa yo me lo imaginaba más grande porque él venía 185 y 170 los 185 modernos son 6, 3, 6, 4 mayormente Avesaña es decir él es 6, 1 pero no es es muy flaco y la impresión que a mí me dio en Jacksonville en ese día de prensa llegando nosotros a Jacksonville es que no lo vi muy grande yo me imaginaba yo creo también que todo parte parte un poco de la responsabilidad individual y yo creo que a Chimaef se le dio un poco el cuento a la cabeza I'm going to smash everybody brother entonces ese cuento de que voy a acabar con todo el mundo que soy la fiera que soy el león sí es verdad pero tienes que tener responsabilidad probablemente con un nutricionista probablemente con un equipo de trabajo más fuerte más recio con él a lo mejor hace 170 Paulo Costa yo pensé que nunca más lo iba a ver en esta división y sin embargo hizo 175 cuando parecía que estaba ya es que lo matan en 205 lo matan Euro lo matan en 205 pero fíjate lo que parecía imposible que yo digo que en eso el boxeo lo hace mejor generalmente el boxeo tiene una serie de medidas temporales a tantos días tiene que estar en esto a tantos días tiene que estar en esto entonces o por ejemplo como hace One Championship lo que hace One es muy interesante porque te mide no solamente las libras te mide el nivel de agua en el cuerpo el nivel de líquido en el cuerpo y tú puedes que des el peso de libra pero si no lo que ellos te piden de hidratación no puedes pelear no puedes pelear por eso tú nunca vas a ver a nadie desmayándose en One ¿cuántas veces hemos visto un peleador que se desmayan en un OPC? yo creo que tienen que realizar bien el sistema de recorte de peso pero dicho esto a lo mejor puede ser que Chimaef con una guía de verdad con alguien que le diga oye come esto no come lo otro vamos a llegar a tal día en este lo puede hacer quién sabe yo creo que sí yo creo que él las da pero estoy de acuerdo contigo Ebro en que tienen que mejorar tiene que mejorar es que también yo cuando lo vi con David por ejemplo yo dije no men o sea usted tiene que juntarse con el equipo Khabib o sea usted tiene que juntarse con otra gente no con Darren Tick que es un desastre que en 170 no daba el peso y le costaba un mundo dar el peso y cuando va a 185 ha recibido palizas o sea Darren Tick después que más Vidal lo no guió nunca más yo lo dije esto Darren Tick para mí ok está bien tú te vas a Suecia estás entrenando 10 días con Kanzab pero tú no puedes estar seis meses detrás de las piernas de Kanzab tú tienes que tener tu personalidad propia y tú sabes yo creo que le produce convicción el perrito faldero de Kanzab tú entiendes yo creo que está está muy mal Darren Tick para mí ha perdido un poquito la agujera vamos a ver cómo le da el 10 de diciembre en esta pelea acá no es una pregunta pero bueno dicen y si Chimaef se junta con el equipo Khabib ¿cómo la ven? yo no lo veo primero porque no creo que Chimaef se someta a Khabib en el equipo de Khabib antes estaba el papá que en paz descanse y ahora está Khabib no ellos lo ven como el jefe del rebaño yo no creo que Chimaef se someta ellos son del Cáucaso unos chechenos nosotros son daguestaníes yo me gradué allá en Rusia y me escapé así que tengo una idea más o menos de lo que te estoy de lo que le estoy hablando a la gente son musulmanes evidentemente y ahora vimos la foto que este del dictador este checheno Khabib parece que lo juntó y estuvieron comiendo pero yo no veo a Chimaef siendo el pupilo de Khabib primero porque no lo es él empezó por su cuenta y segundo porque tiene una personalidad de alfa no de segundo entonces yo no veo e incluso con todos y que son musulmanes dentro de las costumbres que puedan tener evidentemente tal vez Chimaef pueda ser hasta más moderno porque se ha criado de Suecia pueda ser más moderno me refiero costumbres occidentales contra costumbres de otro tipo no estoy diciendo costumbres mejores peores ni mucho menos para que no empiecen a malinterpretar este mundo nuevo que vivimos que todo es tan tan sensible que no se puede hablar la gente a mí me conoce yo soy políticamente incorrecto así que guardo tú aquí expláyate tranquilo yo también veo también eso que dice guardo muy bien y también hay otro elemento más y es que eventualmente si Chimaef logra mantenerse en este peso de 170 y logra ser campeón del mundo en algún momento digamos que no sería descabellado pensar que Chimaef le pueda ganar no estoy diciendo que le va a ganar le pueda ganar a Colby Covington y después le pueda ganar al ganador de Lyon y Camaro y de pronto es campeón en esas dos peleas una de las cosas que a mí me gustó de Islam Akache es que le preguntaron ¿qué tienes que hacer para ser superior a Kabir? y dijo tener más defensas de título y buscar un título en la división superior en algún momento si esto se cumple así y hay un chance grande que se cumpla así si Islam Akache tiene tres defensas de título y dice voy a pelear en el peso welter en algún momento va a haber un choque de corrupción puede entre Islam y Kansachi y Máez fíjate que cuando las palabras de reconciliación Kabir dice esto es una tontería this is nonsense esto hay que pararlo ya y yo espero que la próxima vez que discutamos sea por las cuestiones correctas que está diciendo que en algún momento si nos vemos las caras para pelear es por algo deportivo claro que sea por algo deportivo dijo él yo sí creo que Kabir va a estar tan pendiente de Islam que no va a tener otro como dice Eduardo otro alfa mail en el equipo en el caso de Velas Muhammad si le funciona perfecto que ojo con esto vamos a ser vamos a ser honestos los que hicieron la mayor parte de la preparación fueron agentes de Valle Flow los maestros de Valle Flow fueron los que hicieron la mayor parte Velas estuvo dos semanas al final con Kabir y es muy bueno si tú te das cuenta de la pelea el que empieza hablando es Valle y al final Valle se vira para Kabir y dice maestro como Andro pero Kabir tuvo un aspecto decorativo ahí con Velas y está bien está bien está muy bien pero va a ser muy complicado para Kabir una vez que Eagle restablezca que está parada con completo ahora va a ser muy complicado dedicarle el tiempo que realmente requiere alcanzar para convertirse en campeón del mundo yo no solamente o sea a ver mi modo de verlo no es como que él se meta a ser el pupilo como tal sino que aunque sea en lugar de estar haciendo los entrenamientos en un lugar donde claramente a él no le conviene dar rentiles re locos o sea Michael Bisping dice que cuando fue con ellos él contaba la anécdota de que se subieron en carro y CanSachim andaba manejando el auto a millón o sea dice que aquello fue una locura y lo que dice Eduardo le doy la razón o sea que eso es una cosa más fundamental yo no veo yo no veo por ejemplo a Aylan Makachev haciendo este tipo de cosas yo no lo veo Makachev como manejando un carro a lo loco y volviéndose loco y sabe no veo haciendo ese tipo de cosas esta gente allá por ejemplo estaba viendo el video del recibimiento que hicieron como dice Eduardo Mahashkala 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 que es la capital de Dagestan y te das cuenta que es un clan todo el mundo va a la misma hora todo el mundo y ahora nos vamos para el comedor y para aquí y para allá Chimaef no nos encaja en eso yo creo que es dificilísimo que un tipo como Chimaef encaje que además que se ve que encima le gusta el caos porque a él le gusta ese caos o sea crear todo ese caos a él le gusta la única pelea en la que yo lo he visto a él bajito es en la de Gilbert o sea a Gilbert como que lo puso un poco en la realidad y la cara inclusive cuando a él lo entrevistan al final después de haber ganado era como que sí pero no es como que todavía no caigo en que esto me pasó que le dieron tanto es que acuérdate lo que dice Mike Tyson todo el mundo tiene un plan hasta que te dan el primer bofetón en este caso fueron unos cuantos yo creo que hay peleas hay peleas que merecen o sea no son por título pero merecen yo lo decía por ejemplo en el boxeo las peleas eliminatorias para un título también son a 12 asaltos porque se estima que son peleas muy importantes y si tienes una pelea por ejemplo como la de Podrías de Chandler que viene ahora que ramba esa merece esta que pasó de Pieter Jan con Chan O'Malley que tenía que ser a 5 asaltos compadre y de la guay dijo no el retador va a salir de aquí bueno si el retador va a salir de ahí dale 5 que ahora parece ahora todo está revuelto con eso si exacto porque es que puede cambiar el boxeo manda eliminatorias el UFC puede mandar de momento decirte esta es eliminatoria y después cambiar porque esta era eliminatoria y ahora no sabemos si si Shogomay le va a ir ¿me entiende? pero respondiendo lo que había dicho Oscar yo no veo a Chimaef sin ser el dueño de la manada sin ser el jefe además no me imagino Chimaef yendo a entrenar desde Estocolmo hasta el que llegue en San José otro gimnasio otra gente que cabife el que manda que vayan todos juntos y que él no sea el que diga vamos a desayunar esta hora vamos a comer nos acostamos a las 8 de la noche porque somos musulmanes tranquilos que respetamos entonces Chimaef es musulmán pero vive en Estocolmo y se crió en Estocolmo como tú dices correr el carro entonces imagínate las calles de California todos ellos corriendo y Chimaef manejando no lo veo no no estoy creo que tienen razón creo que tienen razón creo que y aparte después de todo lo que ha pasado creo que es difícil o sea creo que al final quien me dio la real presión ahí fue Kairov desde mi punto de vista pero bueno ya eso son otras cuestiones pero yo creo que yo creo que fue el que le dijo a Chimaef oye discúlpate con esta gente yo creo que fue el que le dijo esto es una reconciliación obligada a la fuerza y yo sé que la gente hay quien se comoda alguien me dijo que yo era un fascista porque estaba tirándole a Cadiro y que era un antimusulmán para nada para nada para mí no es un dictador de izquierda que de derecha cristiano o que musulmán como si es bautista pero no cabe duda de que Cadiro tiene a Chimaef en el bolsillo en el bolsillo Chimaef tenía un Mercedes-Benz de última generación lo chocó y a los cinco días Cadiro le mandó uno idéntico exacto y cuando fue la boda de Chimaef el que pagó todo y el que hizo todo y el que fue el padrino de la boda fue Raxan Cadiro ojo ya no quiero hablar mucho de esto porque en definitiva cualquier hace con su vida lo que le da la gana pero si no podemos dejar de reconocer que esta esta unión fue una unión arregañadiente arregañadiente yo no creo que aquí haya realmente una reconciliación real estoy de acuerdo estoy de acuerdo con los dos estoy de acuerdo con los dos en ese sentido entrando un poquito en polémica el tema de la pelea con con Pietro Yann ahora Pietro Yann ha dicho que está pensando en irse de la UFC porque si miramos tiene tres derrotas consecutivas y oye cualquiera de las tres uno podría haber dicho la ganó la ganó Pietro Yann pero resulta que por una o por la otra pues Pietro Yann tiene las tres derrotas y te quedas pensando como diciendo oye che o sea no son consecutivas las tres creo que por medio tiene una victoria contra Corey Sanjian si no me equivoco porque ahora lo tengo lo tengo cruzado en la cabeza pero bueno vamos a ponerle tres de cuatro tres derrotas la descalificación Sanjian Sterling y O'Neill ahí va ahí va ¿cómo lo ven ustedes esa polémica? yo lo hablé con Ebro ¿te acuerdas Ebro? lo primero que yo puse después de la pelea en Twitter en arroba vikingo martel fue Pietro Yann tiene mala suerte con los huesos porque dos peleas muy apretadas las perdió las pudo perder él dice que se va que está molesto y por otro lado tenemos a O'Malley que hoy salió O'Malley le dice que los jueces le hayan dado la pelea probablemente le perjudica fíjate qué cosa porque la gente no cree en él porque piensa que le hicieron un favor yo no sé si se va a ir o no este es un ruso siberiano este es un tipo campechano este no es un tipo que da la impresión que quiera hacer historia en el UFC ni que no puede vivir sin el UFC probablemente el dinero que ha ganado más lo que tiene en Rusia que ha ganado que le puede haber dado el gobierno ruso por salir a representar a Rusia le pueda servir para vivir perfectamente Rusia el resto de su vida puede ser no sé estoy especulando ojalá y no se vaya porque el tipo es muy bueno ahora yo después de ver la pelea por segunda vez Ebro dice que no y Ebro se pone terco yo lo veo todos los días Oscar todos los días tengo esa desgracia con Jorgito Ebro y firmó un contrato como hasta el 35 dice esto yo creo que May ganó la pelea muy apretada era mi sorpresa pero no es que yo pensaba la tiré como la sorpresa porque me parecía que si mira yo te voy a decir voy a asumir hasta el pose de Gavis ¿huh? ¿cómo es posible hermano? ¿cómo es posible? yo sigo creyendo y lo estaba también diciendo y pienso como piensa Joe Rogan también que dio la pelea nuevamente la pregunta es ¿cuánto vale un derribo? ¿cuánto vale? porque a mí me dijeron que un derribo era parecido a un knockdown que tenía un valor especial están los golpes significativos que son buenos que por cierto el tercer round si no creo no hay duda lo gana este O'Malley 40 golpes de todos los golpes que da quedó con 84 40 fueron en el tercero sin duda alguna para mi sorpresa yo pensé que en el tercero era que Pieter Lillán iba a estar pasándole por arriba a Sean O'Malley bueno el problema es que hay dos derribos en cada round dos derribos y la gente dice Ebro pero Pieter Lillán Pieter Lillán derribó a O'Malley porque O'Malley le estaba ganando una strike bueno pero para eso se trata se trata de artes marciales mixtas si no vamos a hacer boxeo y punto y hubiéramos hecho como hace Juan que hace solamente torneos de grappling o torneos de kickboxing pero es arte marcial y yo creo que seis takedown dicen algo más la cantidad de golpes que da Pieter Lillán que también dio buenos golpes el segundo round fue un round donde si te recuerdas comienzo a O'Malley dando un tremendo golpe que estremece a Jan pero Jan vuelve y le repite y le da uno más fuerte todavía al final no hay que rejarse la ruptura porque la gente por eso se llama la palabra fanático y a veces el fanático le emprende como uno yo digo hoy el pronóstico de Kelvin Cater contra Arnold Allen y me dijeron Ebro eres un fraude todos tus pronósticos yo dije pero este es el primer pronóstico casi que me equivoco pero eso nos pasa todo Ebro tranquilo pero te digo lo siguiente eres un fraude Ebro el hecho la palabra que no cabe aquí es Rob esa palabra sí no cabe aquí claro porque yo puedo entender yo puedo entender como Eduardo lo vio que hay jueces que le dan premio al golpe como el golpe y hay quien le da más premio al derribo la gente dice no porque Jan derribó lo controló bueno tuvo casi 7 minutos de control sí pero tú sabes cuál es la mala suerte Ebro disculpa que te interrumpo ahí la mala suerte de él es que resulta que él pierde por los derribos contra Sterling y ahora que él derriba más le toca perder él conectó más golpes que Sterling en la pelea en striking y resulta que pierde porque Sterling lo derriba más a él pero es que Sterling si tú vas a ver Sterling realmente domina dos rounds nada más dos el dos y el tres con el con el con el con el con el con el y uno claro uno y uno cuatro y cinco y los otros dos los gana Jan a mí me da la impresión también son tantas peleas que a veces uno se puede confundir y esto creo que es aceptable a mí me da la impresión haciendo memoria primero fueron cinco asaltos que fue un poco es una muestra más grande pero me da la impresión no sé qué creen ustedes que el dominio de Sterling sobre Jan fue mayor que el dominio de Jan sobre O'Malley cuando estuvieron arriba no no a ver Eduardo Eduardo yo creo que yo incluso puse un tweet que decía O'Malley no habrá ganado la pelea sin saber resultados O'Malley no habrá ganado la pelea pero se ganó todo mi respeto y es verdad eso no cambia no cambia como dice Oscar nadie pensó que para el tercer round yo mismo Eduardo yo lo dije pero es que no lo digo yo lo dijo todo el mundo yo no visualizaba yo no visualizaba como O'Malley iba a aguantar la presión de Petro Jan no lo visualizaba y dije la única forma que tiene para ganar es por puntos ojo demostró mucho demostró mucho 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 nadie 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 lo había puesto ni Corey Sanjía lo había puesto en tanto peligro como O'Malley le pegó en la pelea creo que fueron tres golpes contados cuando te digo estos tres es porque Piero Jan estaba estaba groggy o sea otra persona me dice no pero lo que indica que el que ganó la pelea fue O'Malley es la cara de Jan yo digo si eso hubiera sido así si eso hubiera sido así y SP hubiese perdido también si hubiera sido así TJ Dillashow hubiera perdido contra Sanjégen porque hay que ver cómo Sanjégen le pone la cara a TJ Dillashow y TJ Dillashow tiene dos operaciones dos operaciones después de esa pelea si es por el daño en la cara no 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 eso no cuánta cuánta gente no ha salido molido en el daño en la cara eso no es no es un pero pero lo que quiero decir no hay que no hay que volverse loco no hay que no hay que tirarse piedras un al otro no si los jueces vieron ganar a Jan perdón a O'Malley y deportes de combate es así siempre porque es apreciación en el boxeo hemos visto cada clase de locura no y donde los jueces aprecian en las olimpiadas puede ser en gimnástica por ejemplo un ejemplo que hay controversia que tienen que votar 10, 9, 9 y medio eso es apreciación en boxeo iguales robo nunca fue no creo que fue ahora yo creo yo creo que es muy interesante porque y esto sí que es atenderlo bien Oscar el tema es que caramba ahora lo que dice lo que dijo Ariel Jehuani lo que había dicho anteriormente de Nahuay esta gente tenía olvidado a Cejudo pero olvidado por completo y de pronto viene esto de que Cejudo contra Sterling a mí me encantaría porque yo la gente si tú eres un Cejudo me encanta Cejudo pero de pronto fue como algo que nadie esperaba pero es que tampoco o sea ya tú miras y es verdad que Sterling es un campeón que todavía yo creo que no tiene respeto del mundo de las MMA o sea el fanático más acérrimo quizás todavía tiene recelo pero cuando tú miras tú dices ok ya le ganó a Pietro Jan que para mí era el mejor de esta división y lo sigue haciendo porque mi opinión que no la di es que Pietro Jan ganó la pelea pero no le puedo decir robo perfectamente entiendo que el primer acerto se lo hayan dado a Sean O'Malley lo entiendo aunque no lo comparto acuérdense fue decisión dividida o sea un juez que lo vio como yo lo vi primero y segundo para Pietro Jan tercero para O'Malley ok lo entiendo fíjate lo que no lo llamaría yo sería robo pero es que después en todo lo demás no sé a mí se me quedan muchas cosas con los jueces principalmente y yo creo que aquí lo que hay que apelar es siempre por el hecho de no dejarle a los jueces ningún tipo de decisión con respecto a nada de esto es muy difícil también lo entiendo pero mira para cerrarla yo juraba que Joer Romero la había ganado a Pablo Costa cuando yo terminé de ver esa pelea yo también lo juraba me matas y Joer Romero la había ganado yo también y creo que la segunda contra Will la pudo haber ganado también creo que la segunda contra Will debió ganarla probablemente debió haberla ganado pero bueno la primera la ha perdido porque pierde tercero, cuarto y quinto en la primera se quedó sin gasolina la verdad es esa yo estaba en casa de Eduardo la vimos juntos pero la segunda pudo haberla ganado y contra Pablo Costa creo que incluso hizo más contra Pablo Costa que contra Robert Will lo tengo creo así entonces qué pasa que con todas estas controversias que está existiendo con el tema de los jueces de cómo se está juzgando y todo este tipo de cosas lo que dice Ana verdad que es difícil Ebro tú tienes razón es muy difícil porque hay peleas que no la puedes ganar por cabo punto final quién se iba a imaginar que Sean O'Malley le iba a hacer una pelea tan buena es que esto no se lo imaginaba nadie o sea después de haberlo visto contra Pedro Muñoz exacto ahora los jueces aquí no encontré lo que vamos hablando la ventaja de la internet es una maravilla a ver si ustedes se acuerdan de ello y los conocen Ben Carlich no fue el que le dio el triunfo uno de los que le dio el triunfo a O'Malley David él le da el triunfo a O'Malley y el que le da el triunfo a Piotr Jan como Oscar el primero el segundo asalto para Piotr Jan es Vito Paolilo Vito Paolilo si lo digo mental también esto hay que tomar en cuenta y habría que ver de dónde son los jueces también estamos acostumbrados a ver muchas peleas en Nevada donde hay un grupo de jueces que tienen una experiencia enorme anotando peleas de MMA hay muchas compañías por ahí por ejemplo hay muchos estados donde las comisiones no tienen los jueces tan entrenados para realmente hacer una votación como es habría que ver a Udavi cómo se llevaron a los jueces por ejemplo para que tengas una idea Tony Wicks que es tremendo referee de buceo hoy Tony Wicks está considerado el mejor juez que hay en MMA Tony Wicks que la gente no lo sabía lleva años anotando peleas de MMA y hoy está visto como el tipo que más el Glenn Ferman el Dave Moretti o el Herb de los jueces de MMA de MMA entonces habría que ver también estos jueces que fueron allá yo recuerdo que hace poco creo que fue en Arizona que pelea fue fue una pelea importante que le dieron y le dieron a White como que se burló de los jueces en Arizona porque este tipo no se para a los jueces que tenemos en Nevada yo también siento no sé si les paro a ustedes la MMA en los últimos cinco años ha cogido una explosión mundial que antes antes no había tantos este dilema con los jueces porque la gente como que las votaciones como que no las veía clara hoy en día el tema de la votación es bajo lupa porque ha crecido tanto la UFC que la gente estaba como en el boxeo quiénes son los jueces cuál es la historia de ellos quién va a ser el juez en la pelea que no lo van a pagar yo no sé yo no sé si ustedes estarán de acuerdo pero hay algo que dice Joe Rowan que a mí me parece interesante que lo viene diciendo es hace tiempo y ahora Joe Rowan dice que tienen que poner a ex peleadores a pasar cursos de arbitraje y a ponerlo yo entiendo que puede haber un conflicto de interés pero yo no sé pero no no le gusta decir no es que un ex peleador no se puede hacer pues claro que se puede hacer pero yo creo que para ser juez no necesitas haber sido peleador grandes jueces de boxeo en su vida se han subido al ring el tema de interés también es válido los peleadores tienen relaciones es más complicado no vienen de campamentos si entrenaste Daniel Cormier mismo imagina en vez de comentarista de punteando se le veía el amor desprendido hacia Islan Macaché exacto o sea Ebru y yo hicimos un video y un segmento en el programa con Cormier si influía o no en una pelea apretada para el público que Cormier fuera analista imagínate que Cormier fuera juez de aquella de los años con el hermano de Macaché o alguien que está entrenando en EKA allá en San Juan José con Javier Méndez nos volvemos locos es verdad acá Ángel nos pregunta que por qué Jan perdió con Sterling sin sufrir daño yo esa es otra pelea que me la vi varias veces y yo también siento que la ganó Pietro Jan igual pasó casi lo mismo pero era una pelea cinco asaltos primer asalto cerrado yo vi que los mejores golpes los conectó Pietro Jan y bueno fue un asalto que le dieron a Sterling fue un asalto cerrado y se lo dieron a Sterling es complicado es muy complicado hay jueces que por ejemplo la pelea de San Jeng contra Dillashow yo vi ganar a San Jeng pero que fue lo que hizo Dillashow presionar a San Jeng contra las aulas presionarlo hay jueces que premian eso que premian la agresividad que premian la ferocidad hay otros que no hay otros que premian el golpe limpio hay quien le da más importancia a un derribo la pregunta que trae Roan es cuánto cuánto vale un derribo de verdad vale la pena cuánto de cuánto sabemos que un knockdown es importante pero hay un derribo porque al final hizo seis creo Pietro Jan si no me equivoco Omali dio buenos golpes buenos golpes pero no hubo un knockdown en la pelea o sea no hubo un golpe que tumbara a uno o tumbara al otro como hizo Islan contra contra Oliveira o como hizo Boire contra Oliveira que como tú vas al piso ya sos cuenta diferente eso no se vio si se vio un buen boxeo de Omali eso si no se le puede no se le puede negar ahora que el boxeo es menos complicado si tú tumbas al tipo y automáticamente ganas 10 a 8 no una vez es muy difícil que tumbando incluso perdiendo dos minutos pero tumbaste es muy difícil que no ganes el asalto 10 a 8 en MMA cinco minutos dominaste dos minutos arriba un minuto calentaron y en los otros dos Omali te conectó y te ganó porque te estuvo dando arriba ¿cómo haces? entonces en el boxeo también Ebro lo hemos hablado hay una comisión que regula en Estados Unidos a las asociaciones hace poco en el boxeo a la AMB le dijeron oye hay que acabar con los campeones hay que acabar con un tema aquí de interés y la AMB se asustó y se puso a arreglar la cosa aquí hay un tema muy interesante en MMA no lo va Ebro aquí hay un tema muy interesante que me decía una persona que trabaja en la comisión atlética de la Florida me decía eso que pasó con TJ Dillashow no pasa en los Estados Unidos no pasa en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos la comisión no la UFC la comisión le hubiera hecho un examen le hubiera tocado aunque sea el hombro algo hubiera pasado porque ¿cuál es cuál es el pero igual ahí Ebro mira mira lo raro que estuvo él no estuvo en los embedos de la UFC ¿cuál fue la excusa que puso él para no estar porque no quería que le grabaran yo supongo que fue porque él no quiso tener cámaras mientras él estaba haciendo los entrenamientos porque se le iba se le iba a dislocar el hombro entonces cuando tú lo piensas bien tú dices Ebro eso estuvo feo pero feo feo lo que hizo Dillashow por ejemplo ¿cuántas veces vemos que la comisión no acepta un rival? la comisión no acepta un rival porque hay una gran mismatch porque el gran las comisiones son gubernamentales son puestos que el gobernador nombra no son puestos enteramente deportivos son gente con conocimiento pero nombrados por el gobernador en cada estado o sea por ejemplo lo que tiene que garantizar la comisión es que el campo competitivo sea parejo para todo el mundo parejo si tú nunca vas a ver una pelea de un 0 y 2 con un 20 y 0 eso no existe porque la comisión porque después la demanda es para el gobierno no es para la comisión entonces una comisión por ejemplo yo he visto aquí Joel Romero ¿por qué Joel Romero no peleó en Bellator? porque la comisión determinó que la visión de Joel Romero estaba comprometida y así porque si dejan a pelear Joel Romero con un problema de visión y yo no lo quiera pasa algo la demanda que viene es horrible o sea eso es un tema que en los Estados Unidos me decía cuando le hagan un examen no pasa el examen TJT Lashow y no hay pelea pero fue allí allí yo no sé qué tipo de comisión supervisó ese tipo de cosas es el UFC es el UFC con el gobierno de Abu Dhabi es el UFC básicamente pero estuvo muy feo estuvo muy feo muy feo porque si yo apuesto dinero en TJT Lashow creyendo que voy a apostar en un hombre que está totalmente saludable a mí me ha engañado el propio Danahual tuvo que salir a decirlo Dana dijo esto lo vamos a tener que hablar no sé qué para mí Danahual tenía que haber dicho lo vamos a sancionar sinceramente yo creo que merece una sanción o sea mira casas y apuestas de por medio gente que o sea por lo que sea se esperaba una mejor pelea acá y pagó el PPV porque TJT Lashow es su héroe ok y tiene que ver un TJT Lashow que el hombro se le va de lugar con prácticamente tirar un golpe porque después cuando me vi la pelea de vuelta vi que TJ no estaba ni siquiera tirando el brazo o sea TJ ese brazo nada más de lanzar un jab él sabía que se le iba a salir del lugar pero es que hay una falta de respeto desde el momento en que le dice el árbitro a Marc Goddard oye se me va a ir yo estoy convencido que se va a dislocar que el hombro se va no me pare la pelea oye men ahí también es para que Marc Goddard diga pero no es que se lo tiene que decir a Danah tiene que decirle oye este hombre me acaba de decir a mí como tú vas a hacer esta pelea estamos todos locos hay un fallo grande de estructura hubo un fallo grande de filosofía y ojalá que no se repita porque yo creo que esa es otra cosa la pero ya ha pasado ahora que tú lo estás diciendo porque Francis Engano cuando yo lo vi entrar con dos venden en la rodilla dije esto está raro ganó y todo el mundo felicidades y todos estamos contentos pero la gran diferencia es que Francis Engano tenía un camino diferente como lo uso después en el grappling fíjate que Francis apenas tira golpe es nada más que tiene chance back grappling no es el caso de Dillashow que está manco está manco está ahora no tiene un camino Ebro pero eso ha pasado el boxeo tú y yo estuvimos en Nueva York hace algunos años cuando Maravilla Martínez fue a pelear con Cotto y cogiendo cogiendo el día de la pelea desde el primer asalto y caminaba normal iba a las entrevistas habló con nosotros y el tipo normal llegó la pelea título mundial mediano consejo mundial de boxeo Madison guardate maravilla y Cotto lo bloqueó maravilla como la yo creo que eso hay que ser más hay que ser hay que ser Michael Bisping peleando por ejemplo sin un ojo eso es otra de las cosas que pasaron también dentro de la UFC ahora nos reímos decimos que valiente y que machada es verdad super valiente pero si pierde la vista y si pierde la vista no la perdió la perdió él no ve nada de ese ojo no lo has visto sacando ustedes vieron el video de Michael Bisping sacándose el ojo de vidrio si yo vi el documental yo estuve yo vine de España soy de Cieduardo y lo recomendaba el documental que se llama así Bisping y hace la historia de él es lo que ve es ve sombra con ese ojo ve contornos ve él dice que un 10% es lo que ve yo veo un 10% que está muy bien hecho el documental y te digo ahora nos parece que yo digo cómo la condición cómo dañó la condición cómo dice que él tiraba piedra y abría porque viste que Bisping es gracioso y todo eso y abría el otro ojo y trataba de ver con el otro ojo haciendo sus trampas y sus cosas pero no no o sea si hay un médico serio si hay un médico serio sabe que tú no ves ni papa de ese ojo pero es que además el color del ojo era diferente de Bisping el color del ojo se ve que era diferente hay comisiones que tienen doctores oftalmólogos hay comisiones que tienen optometristas se mide la vista y todo pero cambia un poco evidentemente un optometrista no es un médico es decir no es un especialista en ojo entonces también depende de donde pelees y toda esa historia es parte del deporte ¿no? sí igual yo creo que eso le resta mucho al espectáculo y en las apuestas el que se ha enterado por lo que sea que Tiger Dillashow tenía el hombro dislocado papa si sos millonario si sos millonario no pero te digo no tú te imaginas que tú tengas la información claro claro eso ya es otro tipo de delito eso es otro tipo de delito pero Ebro digamos que yo soy socio de alguien que está dentro del campamento de Tiger Dillashow por lo que sea hermano pero ahí hay otro tipo de delito eso es peor lo que hizo Dillashow es malo pero esa persona que utiliza ese conocimiento interior es como que tú vas a la bolsa igual lo que se ha pasado y lo que se llama el inside trading Marte Seward Marte Seward eso es otro eso sí es más penado todavía Oscar pero Ebro supón vamos a suponer que yo voy y hago sparring con Tiger Dillashow y el hombre se le disloca el hombro tres veces cuando porque dijo hasta 20 veces hasta en 20 ocasiones se le había dislocado el hombro en el campamento y yo yo estoy haciendo sparring con él y se le disloca el hombro tres veces y yo me quedo así y yo no lo voy a hacer yo pero agarro a un socio mío de casa el carajo no sé agarro a un socio mío que está viviendo en Iowa y le digo campeón acabo de hacer sparring con Tiger Dillashow todo el dinero que tenemos todo este tipo va a perder la pelea sí o sí si esta pelea se hace este tipo va a perder porque no tiene brazo va a pelear sin un brazo la casa por la ventana para ese hombre y el socio mío le dice un socio a él y le cuenta yo no sé en lo que pueda parar pero Ebro yo creo que ahí eso está feo para las casas muy feo yo creo que al final lo que tiene lo digo así lo que tiene el capitalismo con el tema es que aprende de los errores a diferencia del socialismo que sigue no, los enpeoran los enpeoran los enpeoran yo o sea este país vivió crisis económica y tomó pasos para evitar que las crisis fueran tan extensivas y cuando viene un problema uno aprende aprende a a no tropezar con la misma piedra yo creo que lo que hay que hacer de esto es la mejor enseñanza para que esto no se haga y que el guerrero por su propio bien porque al final tú tienes que cuidar la integridad del guerrero que está poniendo su vida en peligro esto tiene que mejorar tiene que haber un examen más riguroso ojo que ahí con todo lo que hemos dicho yo también me pongo en el lugar de Tieti Lasho y digo mira ganó su billete y tuvo su oportunidad titular que probablemente dentro que es el tipo más competitivo que hay en la UFC pero dentro de su corazoncito él sabe que probablemente era su última chance yo creo que es bien complicado titular estoy hablando lo veo muy complicado por ejemplo que pueda subir y tratar de pelear en otra división o bajar lo veo y con esto que hizo no sé otra oportunidad tiene 37 años ahora mismo ahora mismo le es un paria ahora mismo le es un paria en la comunidad de artistas marciales la gente lo ve ahora él está bien con Deraguay él no es él no es de los que al contrario con Deraguay y si tú estás bien con Deraguay tienes chance él es un hombre de compañía él es un hombre de compañía es un peleado reconocido ha sido campeón ha peleado con los mejores con todo y esto yo no creo que yo ahí no estoy de acuerdo tanto no estoy de acuerdo tanto no estoy de acuerdo con Ebro que es un paria no lo creo no, no, a ver es un paria para la compañía pero en la comunidad de Guerrero después a los peleadores los peleadores yo creo que están bien molestos porque fíjate él le pide perdón a la división porque él sabe que él ocupó el puesto de otra persona que pudo haber hecho mejor pelea y que mereció estar ahí cuando él ya no podía estar de jefe el mismo pide disculpas el mismo pide disculpas Ebro el pide disculpas él le dice disculpas al resto de la división por hacer esto esta pregunta Ugas versus Spence pararon o sea detuvieron bien la pelea estuvo bien detenido totalmente Ugas tenía un problema en el ojo yo tuve la suerte de incluso estar con él en una visita a un médico a un amigo nuestro que igual tú lo conoces común y Ugas tuvo serios problemas de visión serios problemas de visión veía doble a veces veía borroso desde todo el tiempo hace un mes apenas desde que pasó la pelea hace un mes apenas que le dieron luz verde para comenzar a hacer cositas de boxeo pero él recibe un castigo bien fuerte de parte de Spence cuando Spence cuando él tiene hace cuenta que él peleó como dos rancos ya con el hueso orbital roto por completo y cuando te rompen el hueso orbital lo que queda sin defensa es el nervio óptico y él tuvo sus problemas muy bien para la pelea sí además que muchas veces o te dañas aquí te dañas por dentro o por aquí él se lo dañó todo todo la parte del ojo y la parte del hueso es decir lo de él sí fue fue feo fue serio no pelear más fue serio bueno vamos a entrar en la caliente entonces yo tengo mi teoría de conspiración con la pelea de Anderson Silva contra Ed Paul pero vamos a entrar en la caliente ahora yo sé por donde tú vienes yo fíjate yo no les voy a decir nada yo nada más les voy a decir cómo ustedes ven esto cómo ustedes ven J Paul versus Anderson Silva está igual yo no creo en las teorías de conspiración pero no me sorprendería si sale una tampoco es que voy a la guerra diciendo no y me pongo con el fusil no yo creo que es un espectáculo yo creo que es un espectáculo que le da cierta validez a J Paul porque va a pelear con un peleador de verdad veterano que es 47 años cierto que es un peleador de MMA leyenda también no es boxeador que tiene que cinco peleas cuatro o cinco peleas profesionales pero yo creo que es un espectáculo al fin y hay que tomarlo y gústele o no le guste a la gente J Paul es boxeador porque está boxeando es decir tú puedes empezar a boxear a los cinco años a los diez a los doce a los veintidós como maravilla o como J Paul y al final es un show un espectáculo no puedes volverte a ver loco creo e incluso lo hemos tenido hemos hablado de eso lo que sí me parece que no tiene sentido es que el Consejo Mundial de Boxeo de amigo de nosotros Sulaiman quien ha estado en el programa haya dicho que con la pelea anterior que era contra no contra Fury sino contra Rockman que si ganaba J Paul lo iba a rankear ahí no ahí no pero al final es un espectáculo es un show es lo que es pero quien gana quien gana Eduardo quien gana que es lo que yo creo que J Paul yo creo que J Paul fíjate más rápido más joven creo que va a ser el más grande el día de la pelea creo que J Paul creo que J Paul mira yo también creo que va a ganar J Paul y creo que va a ganar por knockout la teoría de conspiración hoy tuvimos un entrevistado que nos decía no, no, no es que va a ganar la mejor bolsa de su vida Silva y que por eso está comprometido como que insinuando que Silva se iba a tirar en algún momento o iba yo no creo que sea el caso yo no creo que sea el caso aparte no me gusta hablar como periodista cuando no tengo las pruebas porque sería fomentar fomentar lo peor que hay en todo esto y yo creo que Silva es un tipo que tiene mucho orgullo como para que en una mesa sórdida oscura le digan te vamos a dar esto pero tírate o sea no me cabe en la cabeza que Silva haga eso ahora yo sí creo y hoy nos decía el entrevistado un señor que vivió en México que cuando Julio César Chávez Junior peleó con Silva estaba ya destrozado por las drogas de hecho está cumpliendo seis meses en un centro de rehabilitación en México y que Chávez Junior que enfrentó a Silva era una pitrafa humana desgraciadamente que una vez aquí más reiteramos nuestro deseo que se recupere como ser humano como persona que vuelva limpio a la sociedad pero me decía no se puede tomar la victoria de Silva contra Chávez como un medidor muy grande porque ese Chávez era detrito de ser humano no se puede tomar la pelea de Tito Ortiz ni siquiera es un campamento para Silva Tito sí fue a cobrar el cheque y fuera de eso fuera de eso fuera de eso son 48 años son 48 años eso sí es un gran guerrero es un hombre que como dicen la memoria muscular no se va así como así yo creo que tiene probablemente probablemente tenga mejor boxeo que Jake Paul pero yo creo que como dice Waldo sí ha demostrado que tiene cierto o ha adquirido no tiene ha adquirido cierto fundamento de boxeo yo he conversado con maestros de entrenadores que lo han visto entrenar y dicen el tipo no es bueno el tipo nunca va a ser boxeador pero sí pone el esfuerzo pone el tiempo doble sesión y tú lo ves ahí lo ves ahí y cuando tú lo ves tirar tú sabes que algo ha aprendido porque tú te das cuenta quién sabe tirar un jab quién sabe tirar un dos el upper cup cuando tú ves el golpe con el cual él noquea a Tyron Woodley tú te das cuenta que es un golpe legítimo es un golpe hecho con la palanca bien tirada con todo el movimiento con toda la aerodinámica que lleva el golpe para buscar el poder que derrota a Tyron Woodley no sé yo creo que la juventud y la potencia de Jake Paul van a hacer la diferencia son 22 23 años de diferencia 22 o 23 años de diferencia ahora Oscar pero di tú cuál es la teoría de conspiración ¿no? yo sigo pensando que igual Anderson Silva es superior a Jake Paul técnicamente y creo que en velocidad incluso Eduardo está diciendo que Jake Paul es más rápido para mí Anderson Silva es más rápido que Jake Paul y tiene mejor movimiento de tronco pero ojo yo no veo tanto bolseo como usted entonces Anderson Silva peleó con otro bolseador después que no recuerdo el nombre con quién fue él tuvo una exhibición en Aouda pero era contra un youtuber allá que tampoco cuenta no es una cosa muy grande yo lo que creo es que Julio César Chávez aunque estuviera hecho leña sigue siendo mejor que Ben Askren sigue siendo mejor que Tyron Woolley sigue siendo mejor que ese tipo de bolseadores ahora sí creo que va a ganar Jake Paul por o sea es que lo veo demasiado relajado a Silva metido en bailecitos yo no sé hasta qué punto y cuando me veo a Jake Paul lo estoy viendo más fino que nunca Jake Paul ahora mismo está más fino que nunca o sea está en una forma física impecable y veo a Anderson Silva tan relajado por otro lado acaba de decir que lo noquearon dos veces en los sparring después que sí pero que no pero que no pero que sí escúchame con esto escúchame con esto yo no sé a lo mejor cuando termine este video se confirma que hay pelea ahora mismo la pelea está medio en el aire porque la comisión de Arizona está revisando eso yo sí creo que fue sacado de contexto nadie dice así como así oye me tumbaron dos veces en el sparring es lo más tonto que yo he visto en la vida lo más tonto que yo he visto en la vida porque eso cualquier comisión dice oye me tumbaron dos veces en un sparring no hay pelea si hay que chequearte la cabeza tienes que hacer tu quemará y haces un city can esas cosas ojo Arizona no es tampoco de las más de las comisiones más estrictas no es igual yo te entiendo yo estoy de acuerdo contigo pero a la vez que él hace la declaración ya los obliga ya los obliga a investigar al tú decir me tumbaron dos veces ya la comisión queda obligada a tomar cartas en el asunto porque suponte que ahí es donde yo me empecé a oler algo raro o sea donde yo me empecé a oler algo raro fue cuando dijo eso que después dijeron que no que es una mala interpretación y salió su coach a decir que no que no lo han noqueado que eso es mentira que pim pum pan entonces dice bueno este lo dijo por un lado se dijo después que no o sea cómo queda esto y por qué esto se ha esta mecocha ha surgido de pronto o sea el rumor que después se confirmó el rumor era que habían tirado a Joshua para la pelea contra el ¿te acuerdas Eduardo? sí claro el rumor era que lo habían tirado feo lo habían tirado feo el papá de Joshua cuando ve a su hijo tirado le dice esta pelea no puede ir vamos a posponerla y el dije le dice no yo no puedo porque ya está todo vendido el garden bla 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 y por eso es que cuando cuando el ruiz tumba Joshua busque el video mira cómo el papá de Joshua increpa a Eddie Hearn como diciendo I told you so entonces pero eso lo mantuvieron había rumores porque eso fue en Florida eso fue aquí en Florida Eddie Hearn es el promotor este que tiene un montón de goceadores es el manager de Joshua y de una pila de gente y de Canelo últimamente incluso entonces lo que te quiero decir es que cuando la comisión tiene medida de esto tiene que actuar porque hoy te repito si se da un fenómeno negativo esto lo que pasa es una vorágine ahora las noticias que salieron la semana pasada la noticia que salió es que se estaba vendiendo muy bien que podría romper récord yo no veo una comisión atlética por un comentario liquidando no 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 esta pelea pero si tienen que hacer tienen que salvar la cara el paripé el paripé y chequeé que pasó y aclaramos pero el viernes el pesaje y el sábado a la batalla ahí en Arizona hay cosas muy interesantes en esa pelea va a pelear Le Bon Bell va a estar peleando va a estar peleando el aijado de 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 Díaz Crijávalos es segunda vez que Crijávalos pelea en un pay per view de de Jake Paul por ahí te puedes ir sumando cabos de qué es lo que puede venir en un futuro para Jake Paul va a ser interesante va a ser interesante hay una cosa hay una cosa que les quiero preguntar con respecto a todo esto bueno quedamos en que entonces los tres pensamos que va a ganar Jake Paul entonces sí sí yo creo que sí ahora Anderson Silva nos sorprende y bueno se monte la máquina del tiempo yo lo veo complicado creo que hay demasiado un juego y creo que yo sigo pensando que hay demasiado un juego y que para Anderson Silva esto va a ser una exhibición más o sea no no lo vemos jugándose su orgullo acá o sea para pavor de la comunidad de artes marciales mixtas que está así después de lo que vieron de Teron Wugli y de Ben Askren están así porque otra derrota más contra un sería horrible un nocao feo un nocao sería horrible para mí un nocao feo por ejemplo pero un nocao feo podría ayudar a que Nate Díaz se arme en una corriente pero a Nate sí creo que lo gana yo yo le veo más probabilidades de ganar a Anderson Silva que a Nate a Nate yo creo que Jeff Paul lo mata sinceramente creo que es mucho mucho más grande y con mucho más bolseo por bolseo por bolseo yo creo que sea mejor Nate hoy que Anderson Silva ¿no? eso lleva más análisis yo creo que Nate es más impredecible pero siento que Nate quizás la concentración no está allá hasta Más Vidal lo sonó mal 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 le pegó una paliza terrible yo siento que Nate pierde a veces pierde a veces el momento lo perdió por ratito lo perdió con lo que pasa que Tony ya está para nada pero creo que es peor creo que si Nate llega a ser el siguiente rival de Jake Paul pues van a seguir baleando a Jake Paul o sea creo que pero créeme créeme Oscar van a ser la pasta de la vida no no eso a eso iba a eso iba a eso iba Ebro quería preguntarles a ustedes porque sabes que siempre surge el bolseo paga más la UFC paga poco yo les he dicho muchas veces el mercado no se interviene Dana White ha fundado no ha fundado pero ha llevado esta compañía a un punto donde no es normal que sea yo creo que lo que ha hecho Dana White es una barbaridad casi tipo esto son cosas contadas como lo que ha hecho Frolentino Pérez con el Real Madrid o sea esto no es una cosa sencilla de hacer y yo muchas veces he dicho cuidado con estarse metiendo en el bolsillo dejen que la gente resuelva Jorge Más Vidal esa es mi opinión ojo yo entiendo quien dice que hay que pagar más yo lo entiendo pero por ejemplo cuánto puede ganar un bolseador en un bolseador de una cartelera X digamos en comparación con el salario fijo que sabemos que tienen en la UFC que son los 12 mil más los 4 mil yo tengo mi opinión sobre eso yo recuerdo una vez llegó un papel y leyó lo que ganaron todos los peleadores de Oscar de una cartelera de Oscar de Oscar y todos todos ganaron menos que lo que ganó uno de los principales de una cartelera de la UFC cuando tú estás empezando en el boxeo ganas muy mal ganas 500 mil dos mil hasta que tú tengas un récord si es cierto que los campeones eso sí es una a veces un campeón mediocre de boxeo incluso un peso chico gana mucho más te puedo garantizar que gana pero mucho más que lo que gana por ejemplo Brando Moreno o Figueiredo que gana 250 mil por pelea cualquier campeón y estamos hablando que hay cuatro campeones por división en el boxeo yo sí entiendo que los campeones ganan mucho mucho más por eso tú ves que Francine ganó esta vez esperado por pelear con Jason Fury porque Tyron Wugli se calcula que entre las dos peleas que tuvo con J. Paul ganó 7 millones 7 millones y en la primera ganó más que lo que ganó en toda su carrera del UFC pero mi pregunta pero mi pregunta ahí porque ahí yo creo que hay un poco de trampa porque esto es como decir Dustin Poirier en sus dos peleas ganó más que en el resto de las peleas que había hecho en la historia de la UFC claro porque te estás enfrentando con Conor McGregor entonces veo claro veo la trampa en decir por ejemplo alguien que enfrenta al Canelo bueno enfrentó al Canelo y a pesar de que se llevó una paliza pues se llevó el cheque de su vida y te quedas así y dices bien pero lo que me gustaría saber es en esa cartelera cuánto ganó el último porque yo sé cuánto gana el último en la UFC o sea el último de abajo yo sé que gana 12 mil básicamente la regla es esta la regla es esta los principiantes ganan mucho menos en el boxeo que en la UFC ahora los estelares los en topes ganan mucho más en el boxeo que en la UFC esa es la regla general sacando un McGregor de camino ahora yo creo que Canelo gana más que McGregor pero si es una pelea normal totalmente de acuerdo Canelo se lleva 40 millones totalmente de acuerdo pero cuál es la diferencia pasa que de McGregor no sabemos cuánto se lleva tampoco porque la diferencia es esta McGregor ganó 120 millones él llegó a estar en un año en el número uno de la revista Forbes de deportista pero Forbes también suma las ganancias extra extra de la carrera suma eso es verdad el whisky ahora yo te digo una cosa el tema es que como tú lo dices Dena White te da tres carteleras por mes tres por mes estamos hablando de no sé cuántas científicos carteleras al año qué sé yo y el mínimo de pago son 16 euros que ahí es donde yo le digo a la gente pero ustedes se están dando cuenta el mínimo de pago de la UFC ustedes lo calculan porque yo tengo socios que han tenido peleas de esta de barrio bajera vamos a decir lo que hacía Jorge Masvidal que peleaba en los patios por 100 dólares y men no es lo mismo que tú entrando a una compañía tengas 16 16 lucitas que si ganas se te multiplica porque es el doble si tú ganas aunque seas el último aunque es tu primera pelea en la UFC si tú ganaste es el doble o sea ganas 12 más 12 más los 4 o sea ya tú te estás llevando unos lucitas buenos que yo por ejemplo trabajando un año entero cuando llegué a este país yo no te sacaba 20 mil dólares un año entero y ese en un día te vas a sacar y a veces la gente yo creo que se les pira la cabeza un poco con eso ojo que esta es mi opinión yo por eso les estoy preguntando porque quería saber bien qué opinan con respecto a esto ahora por ejemplo en esta última cartelera en Abu Dhabi yo leí que lo que al final todo el compliance payment el pago total fueron 13 millones eso incluye los por ganar los bonos los bonos los chores y la ropa de Venus este de Venus 13 millones es bastante es bastante pero si lo comparas con por ejemplo para que tengas una idea Tyson Fury en la última pelea contra Dillian White Dillian White Dillian White ganó 8 millones sí pero ahí estás haciendo trampa como dice Oscar no no claro a ver la diferencia es que el boxeo es una pelea grande y el resto es basura no y está hablando de un escenario en Londres el estadio ese de el Cardiff o el Tottenham 60 70.000 80.000 100.000 personas yo sí creo por ejemplo yo sí creo que un campeón por ejemplo Camargo gana de base 500.000 dólares eso está ahí Camargo por alguna razón ahí hay trampa Camargo gana yo sé que Camargo gana más Daniel Skumbian el otro día dijo se le ocurrió y lo dijo lo dijo como lo dijo como diciendo mira que Dana les deja caer más de un millón a unos cuantos pero todo esto depende de las buenas gracias a Dana White claro el consejo todo está escrito claro si Dana White se le olvidó darte el bono que te jodiste te jodiste estoy de acuerdo ahora mismo hemos visto que la pelea de Spence y Crawford está detenida por temas de contrato y por temas de dinero pero por ejemplo Ebro eso no se puede resolver en temas de venta porque más vital tú sabes más de esto que yo Ebro porque tú estás más cerca yo no te digo di todo lo que sabes porque no te quiero comprometer tampoco Ebro Eduardo no los quiero comprometer usted pero yo recuerdo que Más Vidal se sentó puso el culo en una silla y dijo a mí si no me pagan lo que yo quiero pues no peleo y no peleo y eso explica por qué nunca vamos a ver un sindicato en los deportes de combate porque el deporte de combate es lo que tú negocies con tu manager es individual pero una pregunta Ebro Más Vidal está ganando millones o no está ganando millones esa es la pregunta que yo te quería hacer Más Vidal ganó en la última pelea contra Covington más de un millón de dólares garantizado después habrá que ver los puntos de pay-per-view estábamos ahí Más Vidal llegó con la alegría muy similar a la que estás viendo de Anderson Silva en su última pelea con Covington Más Vidal llegó a una fiesta no llegó el típico peleador concentrado ¿me entiendes? o que está pasando hambre para hacer el peso y está de mal humor no, no Más Vidal llegó con el típico hay un valor hay un valor por ejemplo que tú preguntas pero esta gente ¿por qué le han dado seis peleas a Más Vidal? a Más Vidal quedan cinco peleas sí, le quedan cinco peleas le dieron seis cinco peleas ganando el mínimo cinco o cuatro porque hizo las dos con Guzman creo que son cuatro no, porque recuerda a él le renomaba el contrato antes de Colby es verdad que yo decía Eduardo Eduardo pero esta gente que están viendo que nosotros no estamos viendo porque con todo respeto para Jorge aquí yo ahora tengo mucho aprecio Jorge ya está entrando en el ocaso yo creo que no es solo el ocaso yo creo que es que Jorge está súper relajado me parece a mí también no sé si estarán de acuerdo pero está haciendo mucho plato ahí te la vemos y ahí está otra cosa a Jorge tampoco lo pueden poner con cualquiera porque como cobra tanto tienes que ponerle a alguien que pueda vender un evento y ganar tú pero la organización mira ahí está el caso en el día créeme que esta gente hicieron todo lo posible en lo bueno y en lo malo para retener a Neidías y tú y yo nos podemos preguntar pero ¿para qué? ¿para qué? si no va a ser campeón del mundo ni le va a posiblemente no le gana a nadie Ebro vende Ebro vende fíjate que acá nos dicen lo mismo dice mira por ejemplo Masvidal está ganando más que Lyon Edward ahora mismo y Lyon es el campeón ¿por qué? pero gente quizá todos los que estamos aquí sabemos lo que es el comunismo mi explicación para eso es muy simple Jorge Masvidal vende más pero es tan simple como eso o sea es una cosa tan sencilla para mí de ver como esa Jorge Masvidal vende más así de simple o sea y por alguna razón por alguna razón Colby ganó el doble menos de Jorge el doble menos de Jorge ganando ganando ganó la mitad Ebro eso es la mitad la mitad entonces sí puede ser yo estoy seguro convencido que por atrás como dicen lo juntan les dan un bono pero ya son un bono que depende de la buenía de la buena voluntad de Anabar lo único bueno que tiene ese bono realmente es que no te va a entrar en los tals o sea es una cosa que yo creo que sí porque UFC te lo pone sí 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 no se sabe pero si entra si entra muchacho tío sabe quién lo estafa al final oye como dijo Daniel que ven con un bono de un millón hermano pero esto yo lo veo para mí es bastante sencillo porque yo el día por ejemplo Juliás Kiburriel era bueno en Cuba era muy bueno pero para mí había mejores peloteros en Cuba era muy completo pero en el béisbol de grandes ligas por eso se llama béisbol organizado en el béisbol en la estructura de los contratos la estructura de cómo se paga es primero público un periodista llama a grandes ligas y dice quiero saber cuántos de contratos y se lo tienen que decir eso por un lado los equipos tienen una o sea como que grandes ligas no pagan impuestos pero tienen que tener una claridad con el gobierno de cuánto se pagó en qué se gastó no sabía eso Ebro la MLB entonces no paga impuestos desde la Segunda Guerra Mundial y además pero te das cuenta por qué puede crecer el deporte te das cuenta Ebro por qué puede crecer el deporte por qué vienen acá pero lo que te digo es que es organizado es que el tope salarial que tiene que ser abierto y todos los equipos tienen que saber cuánto se gasta cada equipo porque además con el tope salarial y el impuesto de lujo por ejemplo en grandes ligas el que se pasa en la NBA también los Warriors van a pagar 493 millones de dólares en una temporada y eso y eso y eso sin Kevin Durant ya si lo hubiesen quedado con Kevin Durant lo que te digo es que y fíjate de todos los deportes de combate de toda la compañía la UFC es la más organizada pienso yo que hay cierta transparencia etcétera etcétera hermano fue un desastre es una cosa así que mucha gente se quejan de eso Denna White se metió Denna White creó Sufa Boxing ¿a dónde fue Sufa Boxing? a ningún lado porque se dio cuenta que iba a perder el tiempo y lo iba a perder todo no y Oscar y Oscar también que estuvo peleando de Melianenko con el con el ¿cómo se llama? con con el bielorruso Ebro con el bielorruso de 45 años peso pesado ¿de MMA o de bolseo? no de UFC de UFC Ebro que viene aquí a entrenar ¿Croco? ¿Tú dices qué? no sé quién es ¿Orlov? Orlovsky Orlovsky no Orlovsky Andrea Orlovsky Andrea Orlovsky que pelea ahora hace 12, 15 años el incombustible nos dio la talla nos dio la talla no, no es muy complicado es muy complicado es complicado pero es comparar al béisbol y también la gente dice no porque en el béisbol sí es verdad que los peloteros ganan más de 50 no pero pero yo te lo comparaba Ebro en el sentido de ¿por qué en Cuba el mismo pelotero gana una miseria y en Estados Unidos gana lo que gana? men porque está por todo lo que hay por detrás o sea escúchame esto y esto también Eduardo no vivió esto porque Eduardo tuvo la suerte de estudiar en Rusia y escaparse con mi gusano rojo cuando yo me gradué de periodismo en Cuba y fui a trabajar en el periódico de mi provincia y me di cuenta que todos ganábamos lo mismo todos ganábamos lo mismo no importa que hoy hiciera tres reportajes más que el que estaba al lado mío llegó un momento que yo mismo dije ¿para qué voy a trabajar más? claro ¿para qué voy a trabajar más si me están pagando lo mismo que el peor de los peores? eso es el comunismo sin duda el comunismo te mata el deseo de progresar te mata el deseo de esforzarte y decir en vez de tres videos voy a hacer cuatro videos más en YouTube a ver si me busco diez pesitos más ¿no? si tú y yo ganamos lo mismo Oscar para que yo pase más que tú es tan fácil por ejemplo Cristiano Ronaldo y Messi tienen que ganar más ¿por qué la gente durante diez años fue a ver al Real Madrid y al Barcelona? no por por el portero ni porque no sé quién no, no, no la gente iba por Cristiano y por Messi y tú pones culos en los asientos como dicen por ahí y la gente va porque la gente el nivel de estrella es tan grande hoy la gente más que equipo aunque mucha gente por ejemplo si es Real Madrid y papá pero la estrella ha adquirido una fuerza tan grande Cono McGregor ese es el ejemplo de los ejemplos Cono McGregor que ahora nos enteramos que tiene que estar seis meses seis meses para volver a estar en la usada y todo el cuento ese a mí yo te digo una cosa yo no veo el regreso de McGregor yo creo que cada vez más que McGregor no regresa en MMA yo lo he dicho mil veces que para mí él no regresa en MMA que para mí él va a regresar en bolseo pero en MMA no o en exilisión tiene contrato ahí le quedan dos peleas dos peleas le quedan dos peleas a ver que si regresa que le dan una pelea mira te voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que puede pasar pero suponte Oscar es cuando regresa si es todavía pero mira lo que te voy a decir Ebro de lo que yo creo porque la gente cuando yo les digo Conor me creo creo que no va a regresar a MMA no pero tú no sé qué y después cuando regreses me van a pelear como te han peleado a ti Ebro ahora con esto que pasó yo creo que si regresa puede ser esto Nate Diaz le dicen Nate te interesa un contrato ahora mismo de una pelea con Conor sí vamos a hacer entonces la pelea definitiva la pelea del siglo no sé qué Conor te interesa sí y te van a vender dos millones y medio de PPV y todos felices y contentos vamos a ir a ver en la pelea de Conor McGregor contra Nate Diaz ese regreso yo lo veo pero intentar meter a un Conor McGregor con esta fantasmada que se le están metiendo ahora en la cabeza que si yo tengo el estilo tuviste las declaraciones digo que tiene el estilo para ganarle y la pacache 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 lo saca del octavo lo saca lo tira lo bota lo bota lo saca lo tira yo creo que cada vez más Conor se aleja más de office se aleja se aleja se aleja yo pensé francamente que estaba todavía en el testing put de la usada pero al enterarme de esto ahora yo leí también y creo que fue con Yahoo con Kevin Ayol creo pero lo leí que el UFC puede pedir una excepción con Conor McGregor para lo de los seis meses puede ser está complicado lo puede pedir en deportes de combate no hay nada yo creo que igual ellos hacen lo que les da la gana porque a mí nadie nadie me puede decir te digo la verdad a mí nadie me puede decir que a quien le hizo un test a Brock Lesnar antes de pelear porque yo me reía yo miraba a Brock Lesnar la bronca que hubo grande porque él le pega una paliza a Mark Hunt y Mark Hunt hace la denuncia y todo dale al euro cuando tú veas cuando tú veas el documental de Bisping que yo vuelvo y lo digo se lo recomiendo la pelea de Bisping contra Vitor Belfort brother Vitor Belfort también hay en Brasil una de las cosas te voy a decir oye Alistair Oberim era uno cuando llegó el UFC ya veterano aquel CISPAC era una locura en cuanto al tema el positivo se acabó el CISPAC desapareció y era un hombre fuerte cercano a los 40 años yo te voy a decir una cosa mucho algún día le tengo que agradecer a los peleadores a George Sampierre porque George Sampierre fue el abanderado de la lucha en contra de los esteroides y hay que recordar que ahora es la usada pero hace 10 años atrás era un chiste el tema de los esteroides en la UFC y George Sampierre fue el tipo que tuvo la bandera de que esto está mal esto está mal esto hay que mejorarlo él en la pelea con con que fue bueno hablando ahorita que estábamos hablando de lo de la cara él sale molido en esa pelea Johnny Hendry con Johnny Hendry que la pudo perder probablemente la debió perder bueno pero esa es una de las peleas que él ganó y tenía la cara destrozada en esa pelea él le estaba diciendo oye este tipo no lo han testeado oye este tipo oye yo no quiero pelear contra este tipo que no lo han testeado que Johnny Hendry cuando llegó a Yusada también fue uno de los que tuvo que cambiar que después viene la paliza de Paulo Costa de Johnny Hendry en 185 libras no pudo dar más el peso de Johnny Hendry no ni noquear porque Johnny Hendry noqueaba que era una locura era un Robbie Lord era aquel barbudo era una locura y de momento dejó de hacerlo claro se cayó San Pierre estoy haciendo memoria San Pierre decía que él pagaba él pagaba y eso te voy a decir una cosa a Enaguáño le gustaba mucho eso no le gustaba y nunca se lo ha perdonado de todo pero sabes que yo no digo que esto también esté por San Pierre pero San Pierre fue muy importante en atraer la atención en buscar responsabilidad y que hoy el deporte sea más limpio de lo que era hace 10 años yo creo que limpiar cualquier deporte es imposible esta es mi mentalidad y nadie me la va a cambiar de verdad creo que limpiarlo es literalmente imposible porque el doping va por delante de los antidoping o sea lo pudimos ver con T.E. Dillashaw que se lo estaba diciendo Cody Garbrandt le decía tú estás dopado tú estás dopado tú estás dopado se lo decía y se lo decía y se lo repetía y tú le enseñaste a todo el team Alphameo que cómo hacerlo o sea yo estaba ahí yo te vi yo sabía o sea yo sé cómo hacerlo eso está duro eso está duro eso está es criminal usar esteroides y si esto es esteroides por ejemplo usar IPO como lo usó el Aipo eso es criminal o los famosos estanosol tolosol porque por ejemplo hay tipos esteroides como el Aderal el Aderal lo que te da es estar más activo desde el punto de vista del cerebro pero no te da poder hay reflejo pero no te da poder pero el IPO el IPO te pone los pulmones así mira es es peligrosísimo también porque eso multiplica la cantidad de glóbulos rojos en la sangre cuando tú estás en un corte de peso eso te pesa más la sangre todavía es bien peligroso que dos de los más grandes y probablemente el más grande han tenido temas de esteroides Anderson Silva y Johnson pero es que si te vas en todos los deportes mira cuando Canseco sacó lo que pasó en el béisbol también o sea y era para mí que toda mi vida he estado metido en un gimnasio mirar ahora mismo la NFL la si la NFL yo miro en la NFL y yo me he quedado en la risa debido es que a mí nadie me puede decir que esos animales que hay ahí no se están dopando a mí nadie me puede decir que esa cuestión yo conozco la política en NBA y conozco la política el protocolo en béisbol no sé cómo funciona la NFL mira vamos a cambiar ahora mira en la NFL en la NFL por ejemplo a veces suspendimos a fulano pero no te dicen por qué lo suspendieron que yo sepa nunca la droga lo que puedes saber es si es droga social o no es la diferencia mira yo viajo con los golpings yo hago todos los partidos de los golpings en español en la radio los cuerpos son brutales eso no hay ninguna duda si tú piensas Oscar que tú estás en tae de forma no no te paras al lado de eso no pero lo que lo que me pasa a mí es que yo he entrenado en Cuba yo he entrenado con un tipo que se llama Taylor que ese hombre era probablemente el fisiculturista más grande de Cuba era un negrón de 1'90 que era gigantesco y macho que yo sé comparar y esa gente se pinchaban delante de mí y me decían Oscar ayúdame aquí con esto y aguántame esto aquí suelo de caballo se metían testosterona de caballito o sea yo he estado viviendo eso y yo sé la diferencia física entre alguien como yo que ha entrenado natural y fíjate yo tuve tiempos en los que yo me pensé meter algo a veces yo tengo problemas en la estiroide el médico a mí me dijo te metes algo y te vas a dar cáncer para que no te vas a marear ok pero yo eso lo viví yo estaba metido en gimnasio desde los 15 años 16 años viendo todo esto entonces es difícil que me hagan un cuento de un físico de eso que tú lo miras y tú dices sí lo que tú dices papá pero yo he entrenado también como un caballo y yo sé yo sé cuáles son los límites o sea no hay cuentos conmigo en ese sentido ¿sabes lo que te digo? entonces pero es que mira el mismo Armstrong el mismo Armstrong lo testearon es el tipo que más test tiene o sea y tú ¿eh? que lo daban gracias 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 a lo de Armstrong fue que desarrollaron el control de la IPO antes de Armstrong no existía un control para la IPO no había pero mira hay una cosa hay una cosa ahí que a mí no me gusta que porque se guardaron muestras la cabrona fue que se empezaron a guardar muestras y se empezaron a retirar medallas por ejemplo a mí no me gustó lo que le hicieron a Lance Armstrong a mí no me gustó lo que pasó con un montón de campeones de Estados Unidos que le empezaron a quitar medallas no sé cuántos años después ahora mismo este chamaquito Noah Lyles creo que se llama él el que está partiéndola en 100 metros en 200 metros plano y todo esto el chamaco se ha saltado controles anti-doping y todo porque brother es muy 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 difícil y claro las comisiones en digamos en no te van a guardar los test en Rusia como te los guardan en Estados Unidos entonces acá no sé esto es un tema mucho más largo de debatir que ya llevamos una hora 20 y no quiero quitarles más tiempo pero pero es un tema complicado es un tema complicado se han quitado muchas medallas que que está lo que sí creo que estamos de acuerdo es que el dopaje está por encima y más adelantado que el antidopaje sin duda sí sí sin duda el antidopaje reacciona a lo que hace el dopaje es la realidad el antidopaje descubre y reacciona descubre y reacciona pero mira para que tú veas Eduardo lo injusto que es para que tú veas lo injusto que es carnavaro sale haciéndose como se llama un poniéndose plasma sanguíneo porque esto también es un tipo de doping el doping sanguíneo te quitan tu propia sangre digamos te quitan cierta cantidad de sangre los ciclistas lo hacen mucho te lo quitan y después te lo ponen y esto carnavaro lo sale haciendo el plasma sanguíneo pero es que además están las imágenes Fabio carnavaro cuando Italia gana el mundial que le dan el balón de oro y todo esto él lo sale haciendo y él dice aquí hay un vampiro no sé qué y hace lo pueden buscar está en youtube o sea no es un video secreto ni nada ni nada parecido para los ciclistas es ilegal sin embargo para los futbolistas no era ilegal los futbolistas lo podían hacer entonces son cosas que son complicadas claro claro entonces mira yo tengo la política para ir terminando ya que por ejemplo la gente dice no porque más McWire porque Barry Bond sí sí pero mucha esta gente lo hicieron cuando no estaba prohibido no pero veíanlo tú mi respuesta para eso no entiendo veíanlo tú yo voto pensando en la fama yo miro óyeme lo sorprendieron antes o después porque antes de que se pusiera la política creo que fue en el 2005 antes lo que hizo no estaba prohibido normalmente era malo pues no había nada que te dijera no tengas esto que no lo podías hacer sí ahora por ejemplo o hacer uno que nunca haya dado pero mira yo les pongo un ejemplo para que ustedes vean la hipocresía que hay cuando pasó todo ese escándalo Lebron James estaba atendiendo en la misma clínica que muchísimos peloteros que esto fue creo que fue con Alex Rodríguez si no me equivoco el escándalo que hubo una clínica aquí en aquí en la Florida no no el coraqueo no aquí se quita bueno ahí cerca de casa porque el doctor Bosch iba a la emisora donde igual yo trabajamos el doctor Bosch tenía un segmento que promovía productos para bajar de peso el cual se contaba de eso y nadie imaginaba que a la clínica de doctor Bosch iba Mahoma Mahoma no tenía Lebron Lebron James Ibai alguna vez has visto a alguien haciendo una investigación profunda fueron varios boxeadores que gracias a Dios entre ellos no salieron salieron varios boxeadores por eso te digo que hay mucha hipocresía hay mucha hipocresía detrás y si levantan la alfombra con todo el potbo que hay debajo se puede poner la cosa muy fea con el tema por eso para mí aunque me digan lo que me digan en los comentarios no porque tú porque tú no sé qué John John para mí John John y Anderson Silva son go aunque hayan dado positivo en lo que hayan dado y si no te gusta dópate y métete en la UFC a ver si tú puedes hacerlo yo tengo un problema con eso para mí es San Pierre fíjate en el octágono creo que el mejor ha sido John Jones creo que la máxima excelencia en MMA la ha alcanzado Anderson Silva la excelencia pero por el tema del doping yo creo que el mejor es San Pierre fíjate 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 en la jaula John Jones la excelencia era Anderson Silva pero el mejor es San Pierre no sé qué piensa yo lo respeto pero no lo comparto para mí John John 10 años invicto o sea 11 años invicto fue una locura yo creo que San Pierre con San Pierre hay un antes y un después hay muchas cosas de lo que es como tú veías un artista marcial creo que es uno de los que de una forma primaria unifica todas las artes de una forma orgánica armónica si creo que John John Dios le dio un ADN John John es el peleador total pero el problema que yo te iba a decir por ejemplo con Manny Ramírez yo lo admiro mucho una cosa es que tengamos un problema otra cosa es que te cojan segunda vez yo creo que cuando tú eres reincidente o eres muy tonto o eres perverso o eres un tipo que no te importa yo creo que John John es perverso oye John John te dieron un manotazo por esteroide ya hermano mío y volvió a ser reincidente ese es el problema que tengo John John dicho esto a mi lo que me pasa es que él peleó con gente que yo sabía que estaba en esa época donde John John fue campeón tú sabes donde falló que tenía que haber ido tenía que haber ido al laboratorio tenía que haber ido al laboratorio esa gente chico pero tú te acuerdas del Vito Perforo que estaba hablando Eduardo él le tuvo que ganar a ese también o sea él le tuvo que ganar a todo él le tuvo que ganar a todo a Cormier a Gustafson a últimamente a Dominic Reyes pero esos fueron los de después los bicharracos que habían antes cuando estaban los Rampas Jalson los Racharevan los liotos más chidas a Chogun Rúa a Chogun Rúa que había molido un montón de gente o sea se convirtió en el campeón más joven del UFC 23 años en el 2011 en marzo del 2011 yo te digo eso es lo que te digo que es reincidente ya con el presidente a mí es otra cosa a mí es otra cosa bueno oye gente ya que no les quiero quitar más tiempo una hora y media los maté los maté de verdad ahora ustedes llévenme llévenme para su canal el tiempo que ustedes quieran nuevamente pedirles disculpas porque aquel día se me fue se me fue la olla no tengo no tengo excusa con eso pero Ebro y Eduardo gracias gracias por por haber pasado por acá fue un placer tenerlos por acá de todos modos dejen dicha sus redes sociales porque porque siempre es bueno aunque ya yo los tengo etiquetados en el título de este vídeo pero siempre es bueno 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 empieza Ale bueno me pueden buscar en youtube Eduardo Martel el vikingo ahí estamos y de lunes a viernes que Oscar ha estado con nosotros a la una de la tarde hora del este en los Estados Unidos hacemos un programa con cerebro en los deportes de deportes de combate así que ahora mismo pueden ir y buscar y suscribirse si les apetece Eduardo Martel el vikingo y aquí lo mismo también cerebro los deportes en youtube arroba Jorge Ebro en twitter porque en youtube yo hago una cosa en twitter hago otra para mi periódico yo digo que soy un periodista de béisbol que cuando puede habla de MMEA y esas cosas y nada vuelvo y repito ha sido un placer tenerte con nosotros y ojalá que tengamos mucho más tiempo porque Oscar valoramos muchísimo tu pensar y tu forma de hacer de manejar las alternaciones yo ojo por último agradecerle porque yo sé que aparte de esto porque yo soy youtuber 100% youtuber pero ustedes ustedes no o sea ustedes tienen un trabajo fijo y es otra cosa ahora mismo que tienen la MLB ahí las grandes ligas el béisbol para quien no lo sepa mucha gente que no es España y otros lugares no saben lo que es la pelota ese que se le pega con un bate pues ustedes tienen que estar ahí al pie del cañón y es duro es duro llevar tanto trabajo como llevan ustedes así que da que les agradezco oye entonces nada gracias un abrazo grande a todos y nos estamos viendo gente chau 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 nos vemos chau 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 t